Producto Interno Bruto. Señora Tamara, feliz tarde al escandal Luis Olavarrieta tras los micrófonos. Hola, muchas gracias, saludos a ambos y gracias por la invitación. Feliz de tenerla. Bueno, la pregunta es, ¿es verdad que Venezuela puede tener pronto opciones de más crédito? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad no es nueva. Es decir, Venezuela es un país que ha pasado por un zarandeo, por decirlo más suavemente posible. Es importante en términos de su capacidad de ingreso de la población, de asumir crédito por sí misma. Y al mismo tiempo ha habido una política antiinflacionaria que está fundamentada en ser astringente de bolívares, en retirar bolívares de circulación y para eso le ha puesto límites a la banca de prestar. Entonces, la banca, entonces para sostenerse, tiene que rentabilitarse con otras actividades que no son el financiamiento bancario porque está limitado por norma legal, por esta política que le comento, por el encaje. Entonces, cuando eso ocurre, dificulta aún más el acceso al crédito a empresas, a personas naturales, incluso en las tarjetas, y apenas ahora se ve que el vacío y la necesidad de financiamiento es tan grande aquí en el caso que me están preguntando sobre el financiamiento al consumo, la adquisición de vehículos o, qué sé yo, bicicletas para los niños. Es decir, las cosas que necesitan adquirir las personas naturales y no necesariamente las empresas están muy limitadas. Bueno, los bancos por su parte tienen que obviamente cuidar la solvencia, entonces no es fácil salir al rompe a darlo generalizadamente. Hay bancos que están acometiendo esa tarea, es una tarea también costosa porque no es lo mismo medir el riesgo y manejar y plantear el crédito a un universo limitado a un universo limitado de empresas, por así decir, que lo que es el crédito a millones de personas como puede ser una tarjeta de crédito, o en el caso de los automóviles que tampoco es masivo porque ahí vamos a la otra parte. Si yo quiero adquirir un vehículo, yo ni siquiera me lo planteo porque es extremadamente costoso, per se. Ahora, en las circunstancias que tiene Venezuela, no es tan fácil y el financiamiento es, a su vez, muy costoso para ser adquirido. Entonces, inicialmente, llenaron ese vacío los concesionarios que lograban juntarse, tener algún capital y ofrecerle financiamiento a los compradores del vehículo. Y ahora se están incorporando los bancos. Esto no es una... la decisión de prestar es del banco y el límite legal lo impone el Banco Central en cuanto a la cantidad total de crédito que puede dar un banco en estas condiciones de restricción monetaria que ya va a llegar a un sexto año de aplicación con un encaje legal muy severo. Yo quería preguntar la salud, señora Herrera. Habla de solvencia y la pregunta es que la mayoría de las empresas, solamente los bancos, probablemente los bancos, por supuesto que sí, pero empresas medianas o empresas pequeñas se preocuparían por la seguridad jurídica en cuanto a la solvencia. Nos referimos al avalista o al fiador que pueda resguardar ese crédito. ¿Cómo está esa situación en el país en cuanto a eso? Bueno, ahí no le podría dar muchísimos detalles. Ahí hay... una vez que están en mecanismo, más bien la banca conoce el historial de sus prestatarios y es la que tiene el récord de sus balances y desempeño, entonces, por supuesto, se necesitan, desde el punto de vista legal, fiadores, etcétera, y eso no es, en realidad, un problema de obstáculo comparado con los otros problemas que tienen ahora y lo que hay en general en el país. El problema del financiamiento en el país es una cosa de una envergadura importantísima. No es solamente el hecho de que una persona natural no pueda complementar su consumo, cualquiera que sea, que ayude a su consumo sin tener de una vez los bolívares en la mano. Cuando las empresas tienen ese mismo problema, estaba hablando de una capacidad, un obstáculo al crecimiento, porque eso quiere decir que cada empresa tiene que poner a caminar las cosas solo cuando tiene bolívares o dólares, según sea el caso, en la mano, y eso viene de su flujo de caja de compra y venta, mientras que si hubiera crédito puede pedir anticipadamente hacer una compra de insumos mayores, adelantar proyectos, y la cadena de la economía se lubrica y se mueve con mucha más agilidad. Ahora, por el contrario, las empresas tienen que salir pagando adelante algo cuyos frutos van a ver después cuando llega despecialmente al consumidor y del consumidor también, que el retailer le pague a tiempo. Resolver y aliviar el problema de financiamiento es, como le digo, aceitar la maquinaria y elevar ahí sí varios puntos del crecimiento de la economía. Sí. Conversamos con Tamara Herrera, economista y directora de síntesis financieras sobre la opción de créditos en el país. Ahora, doctora, quisiera preguntarle cuál es el camino más idóneo, cuál es el camino real, qué camino usted ve para que la economía venezolana siguen crecidas. Bueno, tenemos, la verdad, una cantidad de problemas más o menos de fondo. Yo creo que lo que se está haciendo ver precisamente es eso, que los problemas no son de coyuntura simplemente, sino que son problemas de fondo. Esta es una economía que está funcionando, cuando hablas en promedio, estás hablando de una economía que funciona a media capacidad. A veces ves, así como a veces ves un restaurante a mitad desocupado, eso requiere mantenimiento. O ves una clínica a la mitad desocupada, eso requiere mantenimiento tal, casi idéntico a que estuviera en pleno funcionamiento y generando ingresos para su sostenibilidad. Igualmente, las empresas están funcionando a más o menos con aproximadamente un 30% de la capacidad instalada o 40% cuando mucho. Eso es una cosa extremadamente preocupante porque deja ver que hay un espacio de crecimiento que no se logra proveer, que no se logra entonces empujar a creación de nuevos empleos y ahí tienes un asunto de fondo importante porque lo que se está produciendo es una forma de supervivencia, digamos, con mucha informalización y eso dificulta la recaudación de impuestos. Y entonces el gobierno tiene que recurrir a inventar nuevos impuestos, lo cual a su vez alimenta la estiral de informalidad, tanto en personas como en operaciones de las empresas, que a su vez reducen la base imponible, que a su vez buscan más impuestos y así es una estiral hacia abajo en vez de ser una estiral virtuosa que pudiera hacer las cosas mucho más lógicas. Entonces necesitamos acometer las cosas con la profundidad y la honestidad y sigamos en conjunción todo el país entendiendo que hay que hacer unos cambios de fondo para realmente empezar a hablar con seriedad del ritmo de crecimiento que requiere este país para sostener a su población. Hablaba usted del principio del zarandeo, señora Herrera. De ese zarandeo, lo que se extraña mucho antes del zarandeo y sobre todo la mayoría de los venezolanos que estaban muy acostumbrados era el uso de tarjeta de crédito de tiempo. La gente lo extraña mucho porque además no solamente se utilizaba la tarjeta de crédito como forma de pago inmediata a final de mes, sino de financiamiento. La gente compraba sus cosas y pagaba esas cosas durante varias partes. Y ahí pues hay un cierto interés últimamente, sobre todo acaba de hecho, salió en estos días salido una empresa que se llama Cachea que va a cobrar en diferentes partes con bajos intereses o incluso sin ningún tipo de interés en la referencia anual. Pero mi pregunta es, disculpa que me extienda, en tiempo, ¿cuándo vamos a recuperar en tiempo así tangible el uso de la tarjeta de crédito en Venezuela? Bueno, hasta que no se alivien las condiciones, no haya un cambio de esa política económica restrictiva de la masa monetaria, no vas a tener esa flexibilización en las condiciones de crédito. Y mientras tanto, entonces lo que se crea, ese vacío, esa necesidad de satisfacer, empieza a ser satisfecha, así como les mencioné en el caso de los concesionarios, el caso típico de Cachea, que es el que va en vanguardia y ya hay varios más que se están incorporando y tienen, digamos, que la virtud, que no tiene, por ejemplo, un banco, que es ya una capacidad, una instalación propiamente dicha, es prácticamente fintech, es tecnología en capacidad de reconocer la capacidad de pago de esos deudores. Y el Cachea entrega y agiliza enormemente el consumo de una masa de población que de otra manera no tendría acceso a crédito, ni siquiera en la banca que tiene que recurrir a sistemas más engorrosos y mucho menos ácidos. Bueno, gracias doctora por su tiempo. Conversamos con la doctora Tamara Herrera, economista y directora de síntesis financiera sobre el tema de los créditos en el país.